Dile al que te queda al lado, el pastor vino a hablar con personas con mentalidad de vencedores Si alguien ya se declaró vencedor que me haga el coro en esta mañana Yo no vine a hablar con víctimas, yo vine a hablar con protagonistas Personas que antes de caer en el vientre de su madre ya habían vencido Aleluya Vamos a leer rápidamente lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, 24 al 27 No saben que en una carrera todos los corredores compiten pero uno solo obtiene el premio Corran pues de tal modo que lo obtengan Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina Ellos lo hacen para obtener una corona que se echa a perder Nosotros en cambio por una que dura para siempre Así que yo no corro como quien no tiene meta No lucho como quien da golpes al aire Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino No sea que después de haber predicado a otros yo mismo quede descalificado Yo creo que una de las palabras más poderosas que Pablo nos ha dado es esta Desde que Dios destinó a cada uno de nosotros para llegar a esta tierra nos dio un espíritu competitivo Sabiendo siempre que nuestro mayor enemigo o contendor no son las demás personas sino nosotros mismos La palabra establece que Cristo nuestro mayor líder que nos enseñó como se vence no peleó en contra de los demás Sino que lo hizo en contra de sí mismo y a quien le ganó a él mismo Dice la Biblia que él tuvo que negarse a sí mismo dejar de ser Dios para convertirse en un humano como tú y como yo Venir a esta tierra a enseñarnos a nosotros como se vence Él mismo dijo quiere que te dé la clave del éxito Quiere que te dé la clave para que venzas en todo lo que hagas y emprendas Si quieres venir en pos de mí y ser vencedor como yo Niégate a ti mismo Toma tu cruz cada día Y sígueme De hecho cuando usted va a una carrera Y está pendiente de cómo corren los demás Tienen que entretenerse Pero si usted salió de su casa con una mentalidad de vencedor Usted dice lo que yo tengo que vencer primero es el temor a los demás Es el temor a quien pueda llegar primero que yo Si yo creí y me capacité para llegar a la meta primero que los demás Lo voy a lograr Todo depende de la mentalidad que tú tengas a la hora de salir a competir No se supone que tú compitas con los demás Pero si te quieren quitar tu posición tú vas a tener que pelear por eso No es verdad que si usted encuentra un mensaje medio raro de una Dalila En el teléfono de su esposo te va a decir vete Tiene que meterse en el espíritu de Paulina Rubio Se la saben Lo que usted declara y fue destinado para usted No se va Y rito de hoy se pone dos o tres de pie y dice Lo mío es mío y nadie me lo quita Pero todo depende de la mentalidad que usted tenga Hay gente que vinieron a esta tierra a conformarse con un segundo lugar Y no es que un día no te toque Y eso te lo aclaro ahorita Si no por un tercer lugar Y lo más difíciles son esos Que se conforman con un premio de consolación Lo importante es participar en cierto modo Todo depende si usted salió con la mentalidad de participar o de ganar Es bueno que usted participe Y no importa que en algunas usted no gane Usted no fracasó Lo que fracasó fue ese intento Usted tiene la oportunidad de volver a intentarlo Quien sabe si va a tener que intentarlo dos, tres, cuatro veces Pero de lo que estoy seguro Es que usted al final Tiene que lograrlo Yo no sé por qué Dios Siendo Dios tantas veces se manejó Como si fuera un hombre De hecho Jesús dice la Biblia Que dejó su trono de gloria Se hizo hombre y que hizo habito Entre los hombres comía Bebía, tenía necesidad Se quejaba Iba al baño Hacia su necesidad Igual que nosotros Y tuvo que fajarse a los puños con él mismo Y venció a las tinieblas Dios cuando el hombre pecó Lo primero que estableció fue un sacrificio Para que el hombre fuera salvo Él mismo como Adán y Eva no sabían Cómo redimirse Cómo redimir sus pecados Pues ya conocen lo que dice la palabra En Génesis 3.21 Que Dios Mató animales Los sacrificó por ellos Derramó la sangre Para que hubiera remisión de pecados Los salvó Y también los limpió Por dentro Y por fuera Luego de ahí Caín y Abel Sacrifican a Dios Todo era una forma para Dios Hacer que el hombre se acercara a él Pero la gente se fue acostumbrando Y de momento ya usted sabe lo que pasaba Que la gente guardaba Sus mejores ofrendas Engordaba a sus animales Para cuando se le ofreciera pecar Ya lo tenían preparado Y iban Y Dios dijo Ay yo me cansé de todo Su macho cabrío Yo me cansé de todo Su sacrificio Ahora yo lo que quiero Es obediencia Dios establece la ley Y después de haber establecido la ley Se dio cuenta Que la ley tampoco Pudo vivificar al hombre Galatas 2.21 El apóstol Pablo dijo Yo no desecho la gracia de Dios Yo no la tiro por el suelo Pero si por la ley Fuese la justicia Entonces por demás Murió Cristo Segundo intento Dios dijo Esto no está funcionando La gente no está guardando la ley De hecho los escribe Los fariseos Diezman Ofrendan Pero no tienen misericordia De los demás No aman a su prójimo Como a sí mismo No honran a Dios Con su vida Y dijo Tercer intento Y el último Voy a ir yo mismo A resolver Deligo Como los humanos No han sabido Cómo vencer Yo les voy a enseñar Cómo se hace Si hay alguien Que tiene que tener Mentalidad de vencedor Es un bendito Cristiano evangélico Nuestro mayor líder Dos mil y tantos años Después de haber venido A esta tierra Todavía es el más popular Que hay Sobre la faz de la tierra Todavía sigue siendo viral Trading Topping El más famoso El que más se menciona Hasta para mal Pero se menciona Usted no lo entiende Los que no se mencionan Son los que no están Dando fruto Los que no se mencionan Son los que no Están brillando Usted quiere que sonar Brille Haga algo para Dios Para que usted vea Como el diablo Sale de una vez A decir Este es mi contrincante Este me quiere robar El brillo Este me quiere quitar Mi lugar claro No te llega un hombre De propósito Una mujer de propósito El enemigo Y el infierno Tienen que salir Huyendo Se nota Cualquiera habla en lengua Pero yo siento Pero yo siento que alguien Va a salir disparado Por esa puerta Hoy Alguien se le va a activar El espíritu De vencedor Va a dejar el drama La lloradera Y se va a poner Sobre sus pies Y va a decir Yo no venzo Ahora Yo no voy a vencer Yo vencí Grito de júbilo Él dijo Yo tengo una meta Hablando de Pablo Y comparó El reino de Dios Con una carrera secular Todo lo que la Biblia Compara Con lo secular Es porque está bien Delante de los ojos De Dios Por eso que hay evangélicos Que llegan al extremo Decir que los deportistas Son del enemigo Hasta eso Que ver deporte Que practicar deporte Eso es de allá Por la mentalidad De perdedores No conociendo A quien le temían Tanto en el tiempo Que estuvo en esta tierra Como un simple hombre Él era tan mortal Como tú Y como yo Cuando la Biblia dice Que es el verbo Hecho carne O sea la palabra Se encarnó Y habitó entre los hombres Se estaba refiriendo De que ya Él No era Dios Está en la parte Humana De Dios Jesucristo Si usted me dice a mí Que los milagros Que Jesús hizo Que las señales Que Jesús hizo Que los muertos Que resucitó Lo hizo porque era Dios ¿Cómo podría yo hacerlo? Por eso Él dijo Yo les enseñé a ustedes A vencer Me voy Pero como buen maestro Le voy a dejar esto de tarea Cosas mayores Que las que yo hice Ustedes harán En mi nombre Que les parece Nuestro máximo líder Es y ha sido el único Que en todo el trayecto De la humanidad Venció lo invencible La misma muerte Ningún otro En la historia De la humanidad Ha resucitado Solamente Nuestro líder Imagínense que en este momento No es el pastor Yaroy De que le está enseñando Esta palabra Sino el mismo Jesús Que usted diría esto Como dijo Pablo Que dirían ustedes De esto Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? Como decía la canción Ahora mismo Ningún principado Ni la potestad Ni arma forjada ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Pero que pena Que cuando nosotros Estamos pasando Por ciertos procesos Decimos Se oye bonito el poema Está bonito Lo que cantaron Los muchachos El domingo Pero esta es mi realidad Es tu realidad Si tú crees Que esa es tu realidad Nosotros los que tenemos Mentalidad de vencedores Siempre estamos fijados En el futuro En lo que viene No lo que estoy viendo Que es la fe Lo que viene Lo que se espera Lo que tú estás atrayendo Lo que tú estás hablando Lo que tú estás diciendo Viene para mí Romanos 8, 28 dice O más bien el 37 Romanos 8, 37 dice Antes en todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de aquel Que nos amó Antes De todo Lo que se levante En contra tuya Ya tú eres Más que vencedor Hablaba del espíritu Competitivo Ahorita Y por eso Que nosotros Los cristianos Los cristianos De verdad No vamos de acuerdo Con el aborto Con el aborto Ustedes imagina Si nosotros Hubiéramos ido A favor del aborto Yo no estuviera aquí Ni usted tampoco Cuando yo veo Un humano Un bendito ser humano Alguien que le dieron La oportunidad De nacer Salime con esa Con esa Con esa bajeza Si porque Yo porque ya no estoy Contestando En los medios Seculares Me encantaría Que tú volvieras Al vientre De tu madre Pero con esa Conciencia Que tú tienes Ahora Que tu mamá Te diga Por un Un micrófono De eso Que te le entra En uno En la barriga A la mamá Y él hablando Que te quiere morir O quiere vivir Me avisa ¿Cómo lo hacemos? Ña Ña Ese Ña Significa Si yo quiero nacer El salmista David Y la Biblia Registra Que cuando Él era un embrión Sus ojos Vieron A Dios La Biblia Habla de la historia De dos jóvenes Gemelos Esaú y Jacob Venían peleando Desde que estaban En el vientre De su madre A ver Quién llegaba Primero Yo creo Tener la revelación De eso Es que no es Tan común Que dos embriones Ni tres Ni cuatro Caigan junto En el preciso Segundo En el vientre De la madre Uno llega solo Llegué solo Y hace una Todo este espacio Es mío Lo que pasa es Que la gente No sabe Que los embriones Vienen compitiendo Y el primero Que llega Luego es Fecundado Pero No sé si Cuando Saúl salió Alante Y Jacob Salió Alante Cuando ya Los dos Habían vencido A los millones Que venían Detrás de ellos Él iba aquí Y cuando llegaron Le dijeron Bueno Tú y yo Empatamos Llegamos Al mismo tiempo Y de ahí Fue que se levantó La riña Entre ellos dos Es que yo tengo Contigo una amalgura Porque tú por poco Llegas primero que yo Señores Dice la Biblia Que se bajaron A la trompa Los dos En el vientre De la madre Lo que pasa Es que uno De ellos No sabía Que si Dios Había reservado El primer lugar Para él Nada Ni nadie Se lo iba A quitar Si tú Llegaste A esta tierra Lo siento Por los demás Pero ese espacio Ese lugar Esa posición Ese ministerio Esa familia Era destinada Para mí Más que vencedor Es aquel Que vence Antes de pelear Se escuchaba Se escuchaba tan fácil A Jesús Diciendo a sus discípulos Tranquilo Que el tercer día Dios resucitó Sí Él iba a pasar Por el peor momento Que un ser humano Pasa Que es por La muerte No era tan fácil No era tan fácil ¿Sabe lo que ha hecho El enemigo? Tal vez Una enseñanza A muchos creyentes Que entiendan Que Jesús Venció como Dios No como hombre Si hubiera sido Como Dios Fue un simple teatro Que me crucificaron Ah no Como yo soy Dios Me está derramando La sangre ahí Pero yo no estoy sintiendo Lo grande es Que eso que Él sintió Te tocaba a ti Y a mí ¿Qué significa esto? Que Él nos enseñó Cómo vencer La palabra está llena Desde el Génesis Hasta el Apocalipsis De la forma De un creyente Vencer ¿Cómo se vence Una calumnia? ¿Alguien sabe? Llorándola Mira lo que dijeron Mal de mí Jesús dijo Él mismo Cuanto digan Toda clase de mal Contra ustedes Mintiendo Gócense Y alegrense Prendan el radio A todo volumen Suelten una bachata Algo que se baile Merengue o salsa Cumbia Métale en tres pasitos Al diablo Y dile Diablo Conmigo No Con mi familia No Con mi ministerio No Con mi nación No No y no Solo un vencedor Puede decir Libre este ring Acabar con mi contrincante Pablo dijo Yo no soy de los que está tirando golpe al aire Yo no soy tampoco un loco Dice Sino que yo me golpeo A mí mismo Porque el único que me puede detener Soy yo mismo Pablo Pablo Sométete Pablo aguanta golpe Para que lo aguantes de los demás Aguántalo de ti mismo Hay gente aquí que tiene que darse par de trompa Mira el que te queda al lado Tú sabes que contigo Yo no puedo Dios ha tardado mucho Será para mi ese empleo Pero una vaina Se han levantado todos en contra de mí Lo que se levantó en tu contra Perdió Antes de levantarse En tu contra Yo creo que Dios tenía todo esto preparado desde el principio Y por eso la Biblia dice Que cuando Dios lo creó Inmediatamente nos hizo a su imagen y semejanza Usted no sabe por qué Que el diablo no quiere saber de usted Yo antes la tomaba personal con la gente Y pensé ¿Qué vaina es? ¿Qué envidia es? ¿Qué es? No me importa Porque yo descubrí que no son ellos E1 Satanás Cristo no solamente venció Él era un solo Y era un hombre De hecho Satanás nunca supo que él era el hijo de Dios Solo cuando lo vio morir En la cruz Por eso cuando lo llevaron a tentar a Cristo Dijo Si en verdad eres el hijo de Dios Él lo sabe ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que Dios a Cristo le dio una imagen No muy bonita Cuando habla de que no era muy bonita Se refería Que no era deseado Ni como hombre Ni como Dios Era un ser humano Pero muy sencillo Pues Cristo vence Solo ¿Sabe cómo nos da la victoria a nosotros? Multiplicándonos Ya el diablo creía que había salido De él Pero entonces se encuentra Que cada vez Que ve a uno como nosotros Lo sigue viendo a él ¿Sabe por qué el enemigo se ha empeñado Hoy Hablando de la élite Hablando de lo que viene en camino El nuevo orden mundial El anticristo y demás Que usted ve que le están pagando A todos los gobiernos ¿Sabe para qué? Para que no nazcan los propósitos Porque cada vez que nace un ser humano Él ve el rostro de Cristo Y dice Me sigue Me enciendo Por eso es que el diablo no te soporta Porque cada vez que te ve Ve la imagen de Cristo Sigue viviendo Sigue dando la cara Sigue brillando Hasta que el infierno se pudra Hazlo Porque cuando a ti te pusieron luz Aunque te apague brilla Se lo demuestro bíblicamente Pedro estaba apagado A Cristo lo llevaban camino A Getsemaní Y Pedro estaba brilla Desde lejos Y alguien dijo Hay un bombillo Tú eres bello verdad Ya no Pero tú eres igualito a él Cuando dijiste que no Te escuché la misma voz de él Tú hasta hablas como él Aún negándolo No pudo negarlo Aunque te apaguen Sigues Brillando ¿Será este el mensaje correcto De esta mañana? Diga conmigo todo Lo que se ha levantado En mi contra Y aún lo que se levante En mi contra Ya lo vencí En el nombre De Jesús Ese espíritu de vencedor Tenemos que tenerlo Activo siempre Porque si no El enemigo nos lleva A la depresión Yo me hice todos mis análisis En estos días Y esto a mí me causó Y me dio como un inguto Y me siento como tan heavy Por una revelación Que Dios me dio Yo le dije al doctor Yo soy colérico Sanguíneo Para que tenga una idea Yo no tengo baja Yo siempre estoy en alta Y que deprimido Yo me puedo quillar En un momento Pero se me pasa así Yo me quillo Pero se me pasa así De rápido Y sigo fiesta Yo soy festivo Y hasta el diablo Lo salgo Y cuando voy Me hago todo el chequeo De las hormonas El doctor dice Wow Hay algo impresionante En usted pastor Porque la hormona De la felicidad Usted la tiene en el piso Y yo le dije Aunque mis hormonas Digan lo contrario Usted es un paciente Antisomático Usted no aparenta Lo que tiene Yo le dije La fe es la que cada día Me levanta Usted está viendo Ciencia El resultado De lo que es Tener esperanza Tener fe Se supone Que estuviera En depresión No Estén siempre Alegres Pablo dijo Regocíjense En el Señor Siempre Se los repito Por si se les olvida Él lo dijo otra vez Otra vez les digo Regocíjense David Sufría de depresión Estaba desesperado Un momento Y él dice O llamó a su depresión El pozo De la desesperación Un lugar De donde no puedo salir Todo el que caía En un pozo Si no iban Y lo sacaban No podía salir Sin embargo Nos dio la clave De vencer la depresión Dijo Pacientemente En el pozo Esperé a Jehová A mí se inclinó Y oyó Mi clamor Me metió la mano Tomó la mía Y me hizo sacar Del pozo De la desesperación Y luego Me afirmó Sobre la Oh my Oh Hay que De fentecostales De ese lugar Vamos Que se active Ese espíritu Que te levanta A creerle a Dios Que te levanta A ir por más Si te ganaste La corona De la vida Que más No te puedes ganar La vida dice Si Dios No escatimó No fue miserable Al entregar A su propio hijo Como No nos dará Con él también Todas Las demás Cosas Que le pidamos El que pudo vencer A Satanás Y en la tercera parte De los ángeles Y se sentó A la diestra De Dios No va a poder Vencer tu enfermedad No va a poder Vencer Vencer Tu necesidad A esto le llaman Mucho Prosperidad Yo le llamo La bendición De Dios Que agrega La prosperidad Pero sin tristeza La bendición De Dios Es aquella Que enriquece Y no añade Tristeza Con ella Hay algún Bendecido En ese lugar La mayor bendición Que tú puedas Recibir En esta tierra Que es la primera Que es lo primero Que Dios te da De entrada Establece Cuando tú le entregas Tu vida a Él Su reino Sobre ti El reino De los cielos Te lo entregan De una vez Por eso que dicen Busquen primero El reino De Dios Su justicia Primero Tú busca Cristo Él es el reino El fue que dijo Venga a nosotros Tu reino El fue que trajo El reino A la tierra Y después dice Todas las demás Cosas Te serán añadidas La familia Te serán añadidas Los hijos Te serán añadidas Tu salud Te serán añadidas Tus finanzas Te serán añadidas La nevera Que te hace falta Será añadida El vehículo Que te hace falta Será añadido La casa Que te hace falta Será añadida Y el milagro No importa Cómo se llame Ni la magnitud Que tenga Te será Añadida Por eso es que La gente se encuentra Extraño Que nosotros Estemos predicando Así Cuando el doctor Me vio Me dijo Pastor Usted está De internarse Yo le dije En el mundo natural En el espiritual Amo a mí Amo a mí Abren cielos abiertos, abren, yo siento la gloria de Dios Yo siento que algo poderoso se está activando en este lugar Ya el avivamiento se activó Ya las peticiones están activas Cuando ya tú estás en la atmósfera de Dios Hasta lo que tú no estabas esperando Bien